... Nosotros hoy estamos presentes prácticamente en todas las provincias de Argentina, hoy es la obra social de la Federación Argentina, el trabajador de universidades nacionales, que nuclea a todos los trabajadores de las 49 universidades nacionales. Bueno, como bien lo decías vos, al comienzo estamos aquí ya de alguna manera empezando a trabajar en Dehesa para toda la región. Es una alegría poder hacerlo, nuestra obra social esté en crecimiento, así que lo estamos haciendo en toda la región. Yo soy de Río Cuarto, más allá de que me toque presidir la obra social y obviamente soy el secretario general de la Federación Nacional, lo importante es, como digo, que ese crecimiento sea sostenido y acá en la región lo estamos haciendo de esta manera. El hecho de haber venido a este lugar, a esta clínica concretamente, por lo que significa, por todo lo que hemos visto en su historia, su coherencia, es una clínica que es muy responsable y realmente respeta lo que nosotros tenemos como visión de lo que debe ser la atención médica de nuestra obra social, por eso lo hemos hecho en esta clínica. Y bueno, de esta manera también estamos invitando a toda la gente de aquí, de Dehesa y de la región, a que se lleguen aquí a las oficinas que están precisamente en la clínica Urquía, para que puedan tener todo el asesoramiento y de decidirlo puedan concretar su afiliación para que la atención de su salud pueda realizarse a través de nuestra obra social en este lugar o donde se lo derive. Yo quiero dejar en claro que este es un lugar de atención, pero también nosotros tenemos convenio, ¿no es cierto?, en Río Cuarto, en Córdoba y también derivamos a Buenos Aires en el caso de ser necesario, tenemos convenio con el Hospital Italiano en Buenos Aires y con la clínica del doctor Favaloro también.